Sí, aproximadamente de las 7 personas que ingresaron hasta las 23, 25, las últimas dos en forma voluntaria, ayudado por sus familiares, quedan 3 personas. El primero de ellos es un joven, Amaya, que fue el primero en ingresar a las 21.16, traído por el sistema de urgencias, con traumatismo de cráneo grave, con un hematoma subtural que fue necesario en la evolución del paciente operarlo, traumatismo de tórax grave y de abdomen, particularmente una lesión grado 1 de vaso que se mantuvo una conducta quirúrgica expectante. ¿Él está en estado crítico? Él está estable, pronóstico reservado y está en el área de UTI. Sí, está grave. ¿También hay una persona mayor o se trata de una mujer también en grave estado? Exactamente. Es una señora de aproximadamente 70 años, no identificada, encontrada con pérdida de conocimiento en las cercanías del lugar, traída también por servicios de emergencia, que requirió la asistencia respiratoria mecánica. Se están completando los estudios. Es una señora mayor, con traumatismo de cráneo, con lesiones que no son quirúrgicas. ¿Ella habría ingresado con un paro o cardiorrespiratorio? La señora ingresó, sí, inconsciente. Se hicieron maniobras de reanimación, a la cual la paciente respondió inmediatamente. También me olvidaba de decirle que tiene traumatismo de tórax, con un hematoma y contusión pulmonar del lado derecho. ¿Se la encontró en la vía pública? Exactamente, en la vía pública, con pérdida de conocimiento, en la zona cercana al siniestro. ¿Doctora de la tercera persona, qué se puede decir? De la tercera persona, también es un señor mayor, que se comunicaba, es decir, que sin pérdida de conocimiento, pero con cierta discapacidad neurológica, que seguramente se completarán los estudios, no identificada por ese motivo, con traumatismos varios. ¿Qué edad aproximada? Aproximadamente 70, 75 años. ¿Él no reviste gravedad? No reviste gravedad, está estable.